No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde pija podemos ir? Ahhh culiao. No hay pérdice en que te llaman No hay pérdice en que te llaman Aquí en la izquierda tenemos No hay pérdice Ahí te dejo plata, no sé si fuera Yo me compro un cel ¿Para qué? Hay gente por acá Ya se tiró, se tiró Para el pocito se tiró uno de blanco Para ahí ¿Qué querés que compres? ¿Caca? Si quieres, me compro un selfie para mí No, no, compréte un ataque Bueno Ah, más gente no tiene Eh, mira Mucha gente aquí Mira 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 Gente, gente, gente En la izquierda Suplaca Ahí está A la izquierda Nada, nada, nada. El chileno de mierda Ya bueno ahora viene la verdad Ahora sí Bueno, pingéme los y lo ves Bueno Ahí Ahí al lado de llegar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! El compañero está allá en el comprador de adelante aquí, lo va a comprar ¡Está bien! Hay mas que es un enemigo ahí Ocaso está sacando, el gas está encerrado Vamos a hacer más de la cámara No hay que perder No sé a dónde puede estar ahora. Ahí está delante mira, ahí abajo se marcó el puntito. Se me hace que está abajo sí porque se marcó el puntito. Ah bueno este va a salir por acá, por la puerta lo podemos hallar. Pero lo podemos hallar por la puerta esta. Aquí, aquí abajo me va. Aquí, le acabo de cracker, le acabo de cracker. Acompañar. Aquí están en esta cueva. ¿Qué pasa? ¡Ah, tío! ¡Ah! 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 Estaba esperando a que salga uno. ¡Ah! 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 ¡Ah!